¡Suscríbete al canal! Tuve que reiniciarlo a Nakama Una disculpota Sin ningún modo, tendría que ser así Pero bueno, el lagumón, ¿qué me cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Loading Un comercial Se me va súper lento Demasiado lento Driving in your car The speed so fast Felt like I was run City lights lay up Before I sing around That nice rap round I should've been I-I Had a feeling that I've been known And I-I Had a feeling I can be some more 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 Okay, prepárate un doble rayo I-I Falló Una vuela volteo mejor Vuela volteo Oh, espérense que soy tipo insecto, ¿verdad? Soy tipo insecto Soy tipo bicho Eso Ja, ja ¿En serio? Qué loco Es tu destino estar aquí Nakama, entonces Descanso y contoneo Congélate, congélate Congélate Ahí está, congelado El usuario se echa a dormir Recupera su salud Aumentada Sigamos atacándolo Lagumón, pues lo único que te contarían Nakama sería que ya casi completa por segunda vez Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del cielo Después que lastimosamente se me borrara la partida anterior ya terminada Y que mala onda, ya Parece que siempre hay que ser respaldos de alguna forma Quise decir borrara Órale Mundo Misterioso Exploradores del cielo Me suena el juego, me suena, me suena el juego Congélate Que buena rola, eh Si me quedo caído es porque me estoy concentrando un buen en la rola Ah, demonios O sea, la cara susto, o sea, la cara susto Ahí Ay, no, pues no hay nada de efectivo Un excavar, ¿qué tal? Esperele No, pues tampoco Vas a paralizarte Y estaba en el juego Nakama ¿Cuál es? Es que no me acuerdo cuál es Perdón, no me quiero ir a Google a investigar Golpe bajo Y se protegió Canciones que te recomiendo para directos Along the Different Haven Toxic City The System of Adon A ver, espérame A ver, guardé los nombres Ahorita los investigo ¿Vale? ¿Hipno es Pokémon pedófilo? Sí, muy pedófilo Demasiado Diría yo ¿Han escuchado su canción? Dame yo Ok, casi no le hago nada Doble rayo Paralízate por lo menos Espérate, espérate, espérate No, 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 no Ah, ok No vuelo, volteo ¿Y por qué estamos hablando de irno, por cierto? Toxicity Me suena Esa de Toxicity Siento que ya la había Ya había escuchado ese nombre Ahorita, ahorita investigamos en En YouTube A lo mejor ya lo tengo descargado, eh A lo mejor Por algo me suena Por algo me suena A lo mejor ya lo tenemos descargado Trainer Z Espérate, espérate Pues sí, en mi opinión es divertido Y pues para intentar recordarte Es el juego en el que literalmente Eres el Oh, eres el Pokémon Ah, ok Ay, esa serie estaba buena Fíjense Nintendo Toy Animation Quien esté haciendo el anime Tenía un especial muy bueno Que era Ese Donde prácticamente eres un Pokémon Y sacaron pocos capítulos de eso Del Del personaje más conocido en Pokémon Que es este Que es Red Y hacen solo unos Ovas Chal ¿En serio desperdician oportunidades? Colmillo Pero desperdician unas grandes oportunidades Yo quería ver una segunda parte o algo Pero no Nada Nada Es que estoy viendo Creepypasta Y da miedo Vamos a ponerlo Por favor YouTube No hagas que esto se me aliente Todavía más Por favor A ver Ahí mientras dejo la música ¿No? A ver Ahí les va Ah, está muy fuerte Espérenme Acérquense pequeños Vengan hacia mí Ok, ya está Que yo les daré mucha felicidad Salgan de sus casas Y corramos juntos Yo Y No les dará mucha diversión O mis pequeños niños Por favor No lloren más Y No nunca les haría daño De verdad Seamos libres Para jugar Vengan a mi cueva Y nunca jamás saldrán O mis pequeños niños Dejen de mojarse Sé que esas cuerdas Las sujetan muy fuerte Y Plot dice Que esto es real Pero lástima no lo es Más que una triste ilusión O mis pequeños niños Nunca se irán de aquí Ahora sus padres lloran Por lo que han de sufrir Sus mentes me pertenecen Embrujadas Cayeron Ante mi poder En un sueño sin fin ¿Dónde creen que van? Esto está a punto de empezar Este juego no ha acabado Oh, mis pequeños Tontos e inocentes Ahora se quedarán Encerrados por siempre Somos esclavos Que juega Cuando nos despliegas Y uno regresa Con más niños Para jugar Que me yo yo eh Que me yo yo Recuerdo que cuando era niño Tenía una VHS De la primer película de Pokémon Un extra que era algo parecido Al Pokémon misterioso Que trataba sobre Pikachu Con dos Pichus La de Entei Nakama Donde sale Entei El hechizo de los Unou Yo también tengo la del VHS Solo sacaron tres ovas del juego Y solo una La transmitieron en América La de Squirtle Y estaba chida A mi se me gustó Y más por la idea De que Aprendieran Técnicas nuevas Según Su experiencia Eso dije Wow Quiero ver Squirtle Echar este Un ataque más poderoso Y No sé Rayo de hielo O algo así No sé Pero no Siempre Cuando tienen una buena idea Toei Animation O cualquier Cualquier empresa Que hace un anime Siempre que tienen una buena idea Solo la hacen cachitos No sé Qué les pasa Si quieren Si piensan en billete Que es lo que yo pienso Que solo piensan en el billete Pues Se les Se les avientas una billetera Y ellos la evaden Ajajaja Quien pudo hacer esa canción Era identificado con Hypno Yo soy el único Que le dio risa A la canción de Hypno Por la voz Bueno También tienes que creértela En la cámara Para que te den ello Si no pues Si te va a dar risa Y me paralizo Otro Pokémon Otro Pokémon La voz de Hypno Ahí es graciosa Lo que me da miedo Mello De las voces De los niños de fondo Eso sí da miedo Pero miren No le pongan tanta atención A la voz Pónganle atención A la letra Créanme que sí Dame ello A mí también Me dio risa Es que Para que logre su efecto Esa canción en español Solo escuchen la letra No escuchen Al que la está cantando Como la parte que dice Que Sé que las cuerdas Los aprietan muy fuerte Pero imagínenselo así Imagínenselo No pongan atención A la voz Solo imagínenselo Preparate 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 Ajá No, no, no Tormenta de arena Un tormenta de arena Ahora Achicamos las demás Canciones Que nos aconsejó Trainer Z ¿Vale? Toma Por un momento Se hizo rápido Me ataque Que me ataque Que me ataque Que me ataque Ah, me timó Yo la vi de niño Y siempre esperé La segunda parte Y es verdad Toei desperdició Una gran oportunidad Ahí hubiera sido Un gran animal Exacto Es que Siempre le he dicho Poner siempre A Ash Como protagonista Aburre Manejar la misma temática Aburre Ellos aprovechan De las siguientes Generaciones De los niños Si no Si no fuera así Uff Bien, y me he dicho Perdería mucha lana Todavía más Me imaginé Un chico despertando Después de escuchar Esta canción Y piense Y piense ¿Por qué me duele Tanto el Lenguaje Nakama Lenguaje Lenguaje ¿Qué pasó? No, pero imagínense Daría mayor Me refiero A la de Hypno ¿Qué pasó? Esperen Es tipo agua No, no afectó Contoneo Confundido No es muy efectivo Ya, 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 ya vi Tajoerio Oh, no puede ser Usó otra vez Tajoerio Hay otras Creo más canciones Así La de inglés Nada más Inglés y español La de inglés Y da más miedito Ah, sigue oliendo Horrible Ah, sigue oliendo horrible Ah, dice Fricks Yo le entendí Fricks Pero dice Fricks Aunque otra vez Eh Sorry A ver, vamos a probar Las canciones que dice En la cámara A long A long Dejito En la cámara Espérate Nakama Eh Antes que nada Y antes que todo Me marca copyright Que por eso pongo Estas canciones Nakama Este Porque no tienen En sí copyright Hay una que otra Que recién Este Le meten el copyright Pero Esas las voy sacando De la carpeta Donde tengo estas canciones Eh Dime ¿Es de copyright? ¿Tiene derechos de autor? Antes de ponerla Dime si tiene derechos de autor Porque Yo Yo Trato de no poner canciones Que no tengan Contenido de terceros O copyright O derechos de autor Como lo quieras llamar Si es aburrido Ver a Ash Haciendo siempre lo mismo Pero debes entender Que está basado En los videojuegos principales Así que si lo hicieran Con cada personaje De cada videojuego Sería más divertido Pero pasaría lo mismo Sería como ver Las cuatro obras de Red Pero con Gold, Rubí Y etc ¿Has leído el manga Nakama? ¿Has leído el manga? Si hubieran hecho el anime Como el manga Uff Si lo mismo La liga y todo Pero las historias El drama Los personajes Son diferentes La temática Es diferente No lo marca Ok Vamos a ponerla A ver que tal Ah Apérense Tiempo Cállate Que esto es un comercial A ver que tal Y te digo Creo que Toxicity Sí Pero Farenheit Hace poco Agregó copyright Pero las canciones Descargables No 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 Y A ver que tal I Wondered Ok, ¿siento que está muy fuerte o soy yo? Ok, espérate, 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 pausa, 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 pausa Vaya, a ver Aquí hay un comentario de Different Haven Hola, he visto que muchos están decepcionados porque este tema tiene copyright y cuesta dinero Es algo normal y comprensible ya que todas, a excepción de IncrediCool, etc, etc, son gratuitas ¿Y por qué esta iba a ser menos? Vivir de música hoy en día es muy, muy difícil Si no se tienen los contactos necesarios, yo no los tengo Muchos sellos digitales han reclamado mi música desde que comencé Pero los he rechazado por seguir haciendo lo que hago por el arte Amo por el arte Pero últimamente las cosas están yendo bastante bien Y bueno, quiero abrirme a más horizontes Y si eso implica sacar la música en venta, lo haré He estado casi dos años regalándoos música Cosas que sabéis agradecido y he disfrutado siempre Ahora me gustaría invitaros a que visitéis todo esto desde otro punto de vista La mayoría están aquí porque os gusta mi música Cosa que no estoy privando ni mucho menos Siempre podéis estar en mi canal de Youtube No se escriben demasiado Para ir acabando quería deciros que he hecho De que saque temas en venta no quiere decir que deje de sacar otros de forma gratuita Al contrario seguiré haciéndolo para agradeceros a los que siempre están ahí Vuestra precisión Bueno, vamos a ponerla Ya si me marca copyright Ah, pero está muy fuerte Lo siento, pensé que era otra canción que tenía No importa, vamos a ponerla ¿Vale? Solo por esta vez Eso sí, he leído en manga Aún no recuerdo como me emocioné cuando partieron a la mitad de Arbok Spoiler Y pensé, eso nunca pasará en el anime De hecho, el anime es muy bajo Por así decirlo, en comparación al manga Todos, todos, absolutamente todos recuerdan a Arbok Partido a la mitad Es que es algo impresionante de ver Es algo muy impresionante de ver Ah, canijo, espérate Pero mucho Uno dice Y no, deja eso Se regenera Se regenera a Arbok Qué loco, eh Lo que les pueda pasar Eso a los Pokémon Imagínense que uno pierde un brazo Un Charmele pierde un brazo Ok, en esa canción Están apareciendo todos Nos que a mí me desesperan Y es cierto Hacer canciones para que sean gratuitas Y no ganar mucho Pues... Como que no, ¿verdad? Yo no he visto Eso me... No, no, Nakama Aunque yo te lo diga No Quita absolutamente nada La emoción Recién estoy al comienzo No importa, Nakama Yo también me lo spoileé ¿Sabes? No me acuerdo Donde lo vi Y que hizo que le llegara el manga Cuando lo volví a ver Dije Ah, no manches Aunque te lo spoileé Se ve genial Quiero... ¿Qué? Quiero me daría risa Un Hitmonchan Sin brazo ¿Weimer o Pikachu? Ah, por ahora está bien Pero en serio En Nakama No te quito nada de la emoción Nada Absolutamente nada Y si llegas a esa parte Y ya se acabó la música Ahorita escuchamos la otra Hay que darle tiempo Y si escuchaste la otra Bueno ¿Qué estoy diciendo? Este... Ah, y si llegas a esa Parte de Arbok Y no sentiste emoción Puedes ir a mi Facebook Twitter o YouTube Y me reclamas ¿Vale? Supongo que hacen Referencia Algunos reptiles Regeneran Sus colas En la vida real ¿Ve? Vienen que ser lo mismo Como verlo por primera vez ¿No? Nakama, créeme Yo sigo viendo Esa escena Y me quedo impactado aún Créeme Pero díganme ¿Qué capítulo es? Finales Del primer tomo Creo Si no es que El tercer tomo Que no me acuerdo Nakama Es cuando Red Se enfrenta Contra Koga No Error Cuando Green Se enfrenta Contra Koga Porque es Charmeleon Versus Arbok No se preocupen Yo empecé a ver eso Por el spoiler Que hacía Arejanzuro Es más Yo quiero seguir leyendo El manga Me quedé con Arceus Arceus Porque ya desde ahí Como que El blanco y negro Y el blanco y negro Me los fui leyendo Pero salteados No por cuenta propia Sino porque Estaban acomodados Estaban salteados Y ahí fue donde vi a Galbantula Y dije Ay que tierno Yo no me enamoré Enamoré A mi no me gustó Galbantula Desde el anime Lo vi en el manga Y dije Ah como lo habrán hecho En el anime Ay se ve tierno Un Galate Partiendo a la mitad A un Gardevoir Con Un corte Charmeleon Como que Ya no estamos volviendo Algo psicótico Ay Nakama Hablando de mundo misterioso ¿Te animarías a jugarlo? Ya lo he mencionado antes Y me gustaría jugarlos todos Ya me metieron la espina Gracias Nakama Pero siento que Ese juego Se me laggearía mucho Yo siento Pero si De que lo juego Lo juego De que lo juego Lo juego Uy aguantala Ah pues que tienes Tienes refuerzo Y es más Es uno de los juegos Que más me gustaría jugar Porque manejan Una temática diferente Me aburrieron Los juegos de Pokémon Pero porque Eran lo mismo Turno Atacas Turno Ataca Turno Ataca Ay canijo Lo cero Sigo la canción Si dice Algunas gracerías En este cuate Espero que no sepan Pero es que no sepan Pero es que la rola Está chida ¿Quieres poder vencerme Esta si te la spoileo Dice que spoilear El enfrentamiento El enfrentamiento Sencilla Sencilla O los caballeros del Zodíaco Son lo mismo Sencilla y los caballeros del Zodíaco Son lo mismo Y si Los conozco No he visto De Omega En adelante Pero va a salir Una nueva Quiero ver Es Va a tratar De los caballeros dorados Miren Hasta ellos Dicen No saben que Seguramente Los fans Ya se cansaron De ver siempre A Seiya El que Nunca se rinde A Shiru El que todo el tiempo Está ciego A Sean El que todo el tiempo Anda de gay Sin ofender a los gays Aunque siento que si los ofendí Si los ofendí Una disculpa A Sean El Siempre serio A Kiki El renegado Dicen Seguro dijeron No pues ya saben Han de estar aburriendo Vamos a cambiar De protagonistas Si pero Que protagonistas Los protagonistas estarían bien Omega No pues muy mal Mala idea Los caballeros dorados No pues sabes que Echa el proyecto Caballeros dorados Y seguro Será un Nova Seguro Porque sus buenas ideas Siempre son Con Novas Para Latinoamérica El manga Es Pokémon Adventure Nada más O hay más Hay más Pero son hechos por fans Y si es solo Pokémon Adventure Hay otros mangas Pero son como especiales No son así que digamos Que sigan Un ciclo en la historia De los Poké De X Folders Es por eso que me gusta Es por eso que me gusta The Lost Canvas En japonés Ya salió Ah ya salió Tal vez luego lo vea Pero si van a sacar doblaje original Me espero ¿Saben? Me esperas Me espero por el doblaje original ¿Cuál es el de Lost Canvas? ¿Cuál es el de Lost Canvas? Es que manejan al mismo protagonista Y dejen eso No manejan bien al mismo protagonista Deberían hacer algo más interesante Pero siempre cometen los mismos errores Pikachu ya debe estar en nivel 100 Y aún así Pierde contra un Snivy No manches En serio Y luego cuando cambian de personaje De protagonista Los hacen de una otra forma Más ridícula Como las Crónicas Pokémon Eso no me gustó Es cierto Manejaron a Gold Pero No sé Como quisieron a Gold Ver nada épico Cuando Gold Es épico La que salió Es Soul of Gold Y creo que no Ya que en la TV Cambió todo Sí, eso es lo malo Pero bueno Si Dragon Ball La película Tiene el doblaje original Aún hay esperanza ¿Saben? Habla con mi compañero Ok Ahora es todo censurado Ay, sí, es cierto La censura Y el doblaje Que también ha Empeorado demasiado Han visto No sé si Bueno Iba a mencionar A Digimon Pero Yo creo que Estas son más de Pokémon Comparen la voz De Ash De ahora A la de antes Antes tenía sentido Ahora como que suena muy No sé No le queda Para mí no le queda Esa voz Le pusieron una voz Que sí quedaba Pero luego Luego se la cambiaron Ok Nada más están jugando Con tus sentimientos Y algunas voces Sí, como que no ¿A quién elijo Nakamás? ¿Cómo odio que mis sobrinos Mencionen a Dragon Ball Con Kai? Ay, sí Es más Saben que Como Dragon Ball ZK Es tan malo Que siguen Transmitiendo Dragon Ball Mala calidad Pero sigue siendo Genial Dragon Ball ZK Tiene como que Medio mejoras Digo medio Porque solo Quitaron el relleno Y le metieron brillito O sea Más brillo Quitaron las músicas Épicas Las voces Épicas Y está todo horrible A los Ginyu Creo que fue Su peor Su peor Su peor Su peor Pecado Que los hicieran Hablar así Como que Ok Como que no Veré el manga Como no recuerdo Donde me quedé Ok Que voy a dirigir A él Pero censurado Todo Ah, ah Sí, es cierto Yo recuerdo Cuando era pequeño Y vi Este Yo empecé A ver Dragon Ball Dragon Ball Z No Dragon Ball Lo vi después De Creo que después De que terminó La saga de Freezer Empecé a ver Dragon Ball Pero bueno Vi el primer capítulo Va a llegar a Raditz Y ver Como es atravesado Por el Maca Sosampo No sé como se pronuncia Pero verlo Como se atravesado O sea Muchos piensan Que te traumaría Y yo no me traumé Yo dije Que Mega Chido Goku Fue atravesado Y con todo Y la sangre Y ahora veo Dragon Ball Z Takai Solo tiene la ropa Destruida O sea ¿Me vas a decir Que el golpe Fue interno? Pues eso no es No défico Nada Nada Épico Pero en serio Yo aún recuerdo Perfectamente Como es atravesado Goku Goku es atravesado Deja de molestarme Si además de Si además que A excepción De la De la de Picoro Y Vegeta Las demás voces Por alguna razón Me desagran Un momento Un momento Yo creo que todo El momento Si las de Goku Las de Goku La de Picoro Y la de Vegeta Están bien Pero solo eso Son Pues te ponen Melancólico Odiarás esas voces Pero si Te pones Buen crítico Son buenas voces Pero la de los demás Desesperante La de Nappa Como odié esa ¿Cuál la otra? La de Gohan Si de por si Era desesperante Gohan Ahora es más Desesperante la voz ¿Qué pasó con Esos dobladores? Es que también No les han de pagar Chido Pero tampoco Se ponen vivos Por ejemplo Akira Toriyama Se pone vivo Ese gana Buena lana Pero Pero porque Hace tratos O sea Le dan una cantidad Que dice ¿Sabes qué? Esa No merece Mi voz Ese precio Eso que me estás Ofreciendo No merece Que pierda Mi tiempo aquí Así es Akira Toriyama Akira Toriyama Perdón Mario Castañeda Mario Castañeda La voz de Goku Y todo Todo el elenco De Dragon Ball Así es A mí no me pagas A mí me pagas eso Yo no trabajo Lo siento Pero no Así dicen La voz que odié Siempre menos En japonés Fue la de número 19 El gordo El gordo Ah el gordo Si si Ya sé cuál La voz Bueno También había Sus voces Molestas ¿No? En Dragon Ball Z Pero no eran tantas Yo ya ni me acuerdo De esa voz Akira ¿Cómo ves? El androide Número 19 Si no El que estaba Con el Híjoles Es que me creerán Que no me hace Muchos nombres De ahí Pero así es El gordito Que tiene Que absorbe Energía Por sus manos Como un robot Con dolor De garganta En catargo Guillotina Y no le hice nada Toriyama Toriyama Se va a ganar Sus buenos millones Con Dragon Ball Super Si el público Lo acepta bien Yo lo vería Por melancolía Por melancolía Por nostalgia Siempre confunde Esas dos palabras Pero Le daré Un criterio abierto No fanboy Sino que un criterio abierto Decir No Akira ¿Sabes qué? La regaste Y demasiado O también puedes decir No sabes qué Akira ¿Por qué dejaste de ser Dragon Ball? ¿O te sirvió Te sirvió mucho Ese descanso Que te echaste? Porque Si no lo sabían Este Dragon Ball Iba a terminar En la saga De Freezer Pero como los fans Le pidieron a Toriyama Más Y más Pues el dijo Va Vamos Hay que hacerla Y dijo Y terminó Y terminó la saga De Cell Y dijo Ya hasta aquí Y no Los fans querían más Querían más Y luego Siguió la saga De Manjinbu Dijeron No No está buena Que quien sabe Que lo hubieras dejado acá O sea A muchos no les gustó Manjinbu No a la mayoría No a la mayoría Pero sí muchos A mí sí me gustó Y pues ya dijo No Y hasta Por eso le di un final Algo Vago Pero bueno Este Ahorita creo que Ya fue por decisión propia Hacer Dragon Ball Super De un nombre Como que no le queda Para mí Y eso es lo que pasa Cuando fuerzas a un Un artista A hacer algo Pierde el interés Por ejemplo Si yo jugara Pokémon Todo el tiempo Perdería el interés Y sabes que Al canal Adiós Los R Nakamas Me voy Hasta el próximo Twitch Cuando es Arehansuro Al próximo Twitch No sé Nakamas Yo te aviso en Youtube Atenta Youtube Que yo aviso por Youtube Porque luego Se me mueven Los horarios Y Tienen que ir viendo ¿Vale? Arehansuro Una pregunta En Digimon World ¿Sabes por qué Siempre evoluciona Mi Agumon Están en un Numemon Busque en internet Pero no encuentro nada Checa Su felicidad Que esté la carita Amarilla En ambos Y la barra azul Tanto en felicidad Como en disciplina Entrénalo Entrénalo mucho Si tiene hambre Dale Dale de comer Si le ando del baño Que vaya al baño Este No sé si tenga algo que ver Pero mantén siempre Su salud llena Gana combates Los más posibles Pero lo más importante Es que la felicidad Y la disciplina Estén al máximo O sea en azul Con las caritas amarillas Si no siempre te va a evolucionar A un Numemon Listo Nos vemos Adiós Adiós Eso me pasaba Siempre En Numemon Siempre Hasta ya me estaba hurtando Llega rápido A la ciudad De los juguetes En la cama Para que Tengas a Monsaimon Uy aguas O por cierto Hoy es viernes De taco Y no he hecho ejercicio Estoy gordo Otra vez Aguántala Aguántala Tome Abrazo Nakama Perdón En serio No es por ser molesto Pero me vuelves a responder Mi pregunta De mundo misterioso Es que se me ha caído La señal mucho Pero ya Está estable Ah ok La pregunta De si lo jugaría Sin Nakama Si lo jugaría Pero no por el momento Primero Me quiero aventar Este Es que también Dependiendo de la capacidad Que pueda Aguantar mi Mi laptop Pero si lo pienso jugar Es más Tengo ganas De jugar ese Más que cualquier otro Juego de Pokémon Ese Y el de los Los Ranger Esos Me da ganas De jugarlos Ah pues no tienen nada bueno No he hecho cambios Cámara Yo tenía un Sunomón Sunamón Un Sunomón Que entre Que entre Que entrené Como a Rocky Balboa Me pulsionó en el mapache rojo No mapache rojo El Ekmon Tenía todas sus barras Al máximo Y entrenado Demasiado bien Casi siempre estaba Toda su felicidad Y disciplina Al máximo Igual evolucioné ¿En serio? ¿Procuraste que Que fuera al baño? ¿Procuraste que fuera al baño? Este Que siempre le hayas dado de comer Que durmiera Bye Listo No nos quiero ningún Pokémon tuyo No Cámara Cámara Para el último combate Mucha suerte Gracias Mire los datos del juego Y llevo 319 2.58 Horas De juego Yo cuantas llevaré jugando Va a llover Bomba al lodo Bajo mi defensa Está envenenado Vamos a cambiar de Pokémon Agua Lodosa Agualudosa Agua Lodosa Agua Lodosa Agua Lodosa ¡Ah! ¡Demonios! No me puedo confiar Nada más tanto para que pierda No soy más rápido Ahí está Ay, el bomba fango no afecta mucho Todos somos Viciados Jugamos mucho este juego Shadaria Shadaria Guiltri Acá, canijo ¿En qué momento llegaste que no me di cuenta? Eh, todos somos viciados y jugamos este juego Yo 500 horas y sigo jugando Yo lo jugué en la prepa Y me aventé todo un Semestre Trimestre, no me acuerdo que se manejaba Todo un año me lo aventé Ay El científico te desea suerte Pero en su mente está diciendo A tu rival le di los mejores Pokémon Que encontré Trampas, trampas La música ¿La música? ¿Qué tiene la música? Aún no olvido, eh, la otra Ahorita la pongo Primero lo primero Déjame terminar este combate Estoy a punto de ganarle No me quiero confiar No me quiero confiar Este será derrotado Pero Le bajaré una buena cantidad de sangre Listo Vámonos Vámonos Bomba al lodo Ahí está Y justo cuando termina la música, eh Ah, y una música feliz No coloques Toxicity Tiene copyright de seguro No importa ya Ya no importa Bueno, no la colocamos Es que lo malo de que Si tiene copyright Es que si se Mutea el video Y pues Gran parte de ese video Pues si lo quieren volver a ver La cámara Pues ya no se va a poder No manches, ganamos Muy bien Bueno, cámaras Esto ya Ya terminó Una última cosa Que quieran decir Antes de que me vaya Enhorabuena por tu victoria Y en su mente Ah ¿Por qué tuvo que ganar? Demonios Mientras me ríen su cara Justo la música feliz Exacto Termina la música de suspenso Así de Suspenso Y al mismo tiempo Que derroté al Pokémon Y empieza la feliz Que chido Ok, una cámara Ahora sí Una última cosa Que me quieran decir Aquí ya me voy Me gustaría más tiempo Pero aparte Que esto se está Lagueando Bueno, se está alentando mucho Mi laptop Necesita un poco de respiro Muestra tus Pokémon buenos Mis Pokémon buenos Están en YouTube Espérale Ya se acabó Ahora que se hará No sé Yo me iré por unos tacos No sé tú qué harás Bueno, aquí tengo Los mejores 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 Más poderosos Poderosísimos Son Orfegasus ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, Mewtree Lucander Lucander y Diego Son los más Overpower Sí, estos son los más buenos Sí, estos son los más buenos Los mejores En esta pantalla En esta pantalla Puedes ver tus logros No, no, entonces Hasta la próxima Bueno Ya nadie más Voy a contar hasta 10 en mi mente ¿Vale? Valen camas Este, hasta aquí el gameplay de hoy O el stream de hoy Espero que les haya gustado Este Si utilizas una vez Un Galate Ponle Demote Z Ah, antes de irme Entonces Este Que creo que no sabías Esta dinámica Y no sé si te has preguntado ¿Por qué hay Pokémones abajo? Y esos Pokémon Son nombres Que ustedes Acá más Les han puesto Uno Solo uno No se quieren agasajar Le podemos Tengo un Galate Si tú quieres Le podemos poner Z De una vez Y prácticamente Sería tuyo Y pues Aquí la dinámica Que se maneja Es que yo los tengo Registrados Nakama Yo los tengo Registrados A ustedes Junto con un Con su Facebook O su Twitter O su YouTube Para que al final De la serie De Pokémon Reloaded Yo me comunique Con ustedes Y me den Un mensaje Que pondré Este En el video Junto con el Pokémon Que les corresponde ¿Galeid dónde estás? ¿Dónde estás Galeid? Tú eres psíquico ¿Verdad Galeid? Planta Agua Hielo Hielo Psíquico Si no estás aquí Has de estar en lucha Aquí está Galeid Nos llevamos Un Pokémon Que sepa usar Vuelo Los únicos Pokémon Que no están disponibles Son los de abajo Esos Pokémon No están disponibles Es que casi no menciono Esa dinámica Porque pues Ya casi como que No O sea Simplemente no quieren Formar parte De la dinámica Y yo Luego te comentaré En Facebook Mi frase Soy Y frase Yo lo hago Porque No sé cuándo Vaya a terminar La serie Por eso Yo me voy a comunicar Con ustedes Porque si no Pierdo el comentario Y pierdo La frase La pierdo Por eso Que lo estoy manejando Así Puedo perder Su frase Como que no ¿Verdad? Galei Ah y por cierto Galei te empezará A salir aquí abajo Si una vez Te aviso Z mayúscula Por favor No Z mayúscula Ahí Nombre no válido ¿Por qué no? Z no válido Se ponen Derroñoso Le puse un punto En la cámara Porque Z punto Porque No me deja poner Solo Z Se llamará Z punto Pero hagamos De cuenta Que el punto No existe Vale Ok Busca mi Facebook Que es Tengo una foto De enero De Ok Ahí déjame Anotarlo En la cámara Entonces ¿Por qué? Cierro el chat Y ya no me acuerdo Ya Vale Ok Busca mi Facebook Es Ezequiel Zapata Y tengo Una foto De enero Devil May Cry Listo Nakama Como puedes ver Ya está Z Bueno comas Ahora sí Ya tengo hambre Y esto se me está Largando mucho Muchas gracias Por todos los que estuvieron aquí Yo me despido 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 Yo me despido